Muchas bendiciones del Señor en este día. La presencia del Espíritu Santo sea sobre ti, guiándote, llenándote y estableciendo en ti una dimensión de llenura como jamás la has experimentado. Y en este tiempo que tú y yo vamos a estar juntos, creo que vamos a ser muy edificados, pero antes vamos a establecer el Shema. Puedes repetir conmigo si te atreves, Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y estas palabras que Dios pone hoy en nuestro, aquí con nosotros estarán por encima de nuestro propio corazón. Amén. Eso es un amén. Hoy vamos a estar hablando de algo que es muy necesario que nosotros como Iglesia del Señor podamos tener claro. Y es, no somos el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros tenemos muchos conflictos interpersonales por no entender que no somos el Espíritu Santo. que nosotros no somos ente de transformación, que el ente de transformación genuino es el Espíritu Santo. Nosotros podemos motivar a alguien por nuestra vida, por nuestro testimonio, por una palabra, a que ellos quieran ser transformados. Pero la transformación no emana de nosotros, emana del poder del Espíritu. La Biblia dice en Hechos 1.8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por no entender esto, es que muchas veces no toleramos, no soportamos, no sabemos lidiar con ciertas actitudes que tiene nuestro prójimo. Y aún con actitudes que nosotros tenemos hacia nuestro prójimo, que nos rebotan y nos hacen vivir experiencias incómodas. Entonces, esto radica en ese principio, no somos el Espíritu Santo. Dios es el que está perfeccionando la buena obra en aquel que llamó. A nosotros nos toca estar persuadidos de esa verdad que se revela en Filipenses. Y estando persuadidos de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la va a concluir. Así como Dios está trabajando en mí y está trabajando en ti, así está trabajando en esa persona que provoca cosas en ti como no te imaginas. Está trabajando en esas personas que te incomodan, que te molestan, que no te gustan, que te alteran, que te fastidian, que tienen un sinnúmero de características que a ti no te agradan. Cada una de esas personas están siendo trabajadas por Dios si es que han recibido a Cristo como su Salvador. Si lo que ellos están es en la apariencia, o si ellos pasaron a este lado para aparentar que están y no están aún ahí, Dios va a trabajar. Como dijo el apóstol Pablo, sea por envidia o no, Cristo es anunciado. O sea, hay cosas que la gente en este momento está haciendo por motivaciones falsas o por motivaciones equivocadas que al final Dios les va a dar el fruto de edificación de cada una de esas cosas. Pero cuando nuestra perspectiva es muy corta, no logramos entender esto. Por eso es que cuando empezamos a poner las cosas en el orden que tienen que estar, muy pocas cosas nos sacan a nosotros de lo que Dios necesita o de donde Dios quiere que estemos. Dios te llamó a una zona de paz. Dios te llamó a una zona de gobierno. Estás para gobernar todo tu entorno, tus emociones, tus pensamientos, tus reacciones. Y cuando hablo de tu entorno, no hablo de gobernar a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa. Yo no hablo de eso. Yo hablo del gobierno, de tu alma, de tu cuerpo y de tu espíritu, de todo tu ser. Como dice la palabra, sea todo vuestro ser guardado irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. Tú fuiste dotado con una unción de gobierno. Tú fuiste llamado para gobernar tus pensamientos, pero si tus pensamientos no son alineados a los principios de Dios y si constantemente le estás diciendo amén a principios que Dios le dice que no, entonces tú vas a recibir el fruto de a lo que tú le estás diciendo amén. Por eso es que es necesario en este tiempo aprender a oír. El Espíritu Santo quiere hoy que comprendas que tú no vas a transformar a nadie, que es Él el que quiere hacerlo, que es Él el que tiene que hacerlo. Por lo tanto, cuando aprendas a aceptar a la gente tal como es, y este es el peor, ahora mismo esta es la peor, no sé ni siquiera cómo nombrarlo. Esta es una de las incapacidades que nosotros tenemos. Estamos gestando en nuestro interior una afán, una necesidad de para convivir con alguien, transformarlo, para estar con alguien, transformarlo. Dios no te mandó a que tú estuvieras con alguien para transformarlo. Dios te llamó a estar con esa persona, a convivir, a ser amigo, a ser hermano con esa persona, a pesar de como sea. Tienes que crecer en amar, tienes que crecer en entender lo que de verdad a ti te hace espiritual. La razón por la cual tú no toleras al que está al lado tuyo muchas veces es porque nosotros somos egoístas y queremos que todo gire en torno a lo que nuestro corazón quiere, entiende, siente, piensa y desea. Si tú entiendes que las cosas deben de ser de una manera, automáticamente vas a demandar eso. Cuando eso no lo recibes de alguien, te vas a enojar, te vas a molestar y te vas a incomodar. ¿Verdad que sí? Yo sé porque yo lo he hecho. Y cuando me analizo me pregunto, pero si Dios, que es Dios, dice que Él es el que tiene el poder para transformar, ¿quién soy yo para creer que por mi pleito, por mi contienda, por mis señalamientos, por mi sugerencia, la gente va a cambiar? Yo puedo establecer una palabra, yo puedo sembrar una palabra, yo puedo dar un consejo, pero yo no me puedo ni tengo que enojar cuando la persona no sigue ese consejo. Yo tengo que aprender a soltar y a entregarle a Dios a la gente que está a mi alrededor. Yo tengo que aprender a amar, aunque la gente sea como sea. Dios me dijo que el amor cubre multitud de faltas, pero la lengua a veces busca descubrirla. La lengua, como la lengua es un reactivo del corazón, ella siempre está buscando opinar, está buscando agregar, está buscando quitar, está buscando muchas cosas. Pero es necesario que el día de hoy te digas, yo no soy el Espíritu Santo. Yo no voy a cambiar a mi esposo porque yo le diga, yo no voy a cambiar a mis hijos porque yo le diga, yo no voy a cambiar a nadie porque yo les impulse. Yo puedo ser un testimonio, yo puedo ser un ejemplo, pero no es eso lo que lo va a cambiar a ellos. A ellos lo va a cambiar el poder del Espíritu Santo, el Ruaj HaKodesh. Cuando venga su vida, yo necesito orar en verdad por ellos. Muchas cosas se detienen porque hablamos de la oración, pero no oramos. Muchas cosas se detienen porque decimos que estamos orando, pero muy en el fondo no estamos orando como debemos. La oración eficaz del justo es la que puede. Un principio que Dios me enseñó acerca de esto es el siguiente. Cuando yo quiero tomarme el lugar del Espíritu Santo en la vida de la gente, yo estoy creyéndome al igual que Dios. Y eso está incorrecto. Yo no puedo pensar jamás que yo, para poder vivir mejor, yo necesite transformar a mi prójimo. ¿A qué se refiere, pastora? Sí, a veces la motivación para que alguien sea transformado es nuestra incapacidad de tolerarlo tal cual es. Entonces nos escudamos de la falsa espiritualidad, del buen deseo, entre comillas, de que tú tienes que mejorar, tienes que madurar. ¿Pero para qué? Tiene que madurar para que tú puedas vivir mejor, para que lo puedas tolerar más, para que la persona haga las cosas correctamente o alineada a la manera de Dios. Si así tú no tengas que tener ningún tipo de reacción, porque si él actúa bien y se comporta bien y perfectamente camina, obviamente tú no tienes por qué enojarte, no tienes por qué molestarte. Entonces Dios me ha enseñado muchas veces que la real motivación para que alguien sea transformado no es la necesidad del corazón de aquel que va a ser transformado. No es que en verdad aquel que necesita transformación está en sufrimiento, está en contienda almática, está en situaciones difíciles y para que para ellos venga respiro y liberación, sino para que para nosotros sea más fácil lidiar con ellos. Tú no eres el Espíritu Santo. Suelta esa necesidad de control, esa necesidad de que se hagan las cosas a tu manera, a mi manera, esa necesidad de que se hagan las cosas correctamente. Deja a Dios que convenza, deja al Espíritu Santo que convenza y tú mantente firme haciendo tú lo correcto, haciendo tú lo que la palabra de Dios te dice. Y vas a hacer luz en medio de la tiniebla que ese prójimo tuyo tenga. Es necesario extendernos, dimensionarnos. Es necesario ir más a la verdad de Dios para poder ser prosperado a la medida de Jesús. Yo bendigo tu vida en este día. Recuerda, no eres el Espíritu Santo. Por eso es posible que muchos estemos en sufrimiento y angustia. Deja, deja a la persona que se dé cuenta. Aconsejale, sírvele, ámale, instruyeles, pero déjale la obra de transformación al Espíritu. Y cuando Él te dé la oportunidad de ser alguien para edificar, hazlo. Cuando te dé la oportunidad de ser alguien para corregir, hazlo. Pero ten bien presente que transformación es una obra sobrenatural, no es humana. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo. Porque el Consolador, el que yo voy a enviar, estará con ustedes y en ustedes Él tiene el poder. Y todo el poder en esta hora tiene que ser devuelto a Él. Nuestra dependencia debe estar en Él. Nuestra confianza debe estar en Él. Tú no vas a cambiar a los miembros de tu iglesia. Tú no vas a cambiar a la gente que está en tu ministerio. Es Dios obrando en ti que va a producir un pensamiento en ellos para que ellos busquen a Dios. No te confundas, no busques que seas tú la fuente de inspiración de nadie. Busca que el Espíritu de Dios sea la fuente de inspiración de aquel que te mira. Volvamos las cosas a donde tienen que estar. No alimentes tu yo, no alimentes tu ego, no alimentes a tu corazón. Haced morir, dijo el apóstol Pablo, todo lo terrenal en vosotros. Es necesario de hacer un análisis de lo que yo tengo terrenal. Deja de entretenerte buscando lo terrenal en tu hermano. Cuando de ti están saliendo cosas que son terrenales. Dale muerte a lo que está en ti y deja que Dios le dé muerte a lo que está en otro. Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Tú sí recuerda, parece piedra, pero estos pensamientos alineados a Dios se vuelven maná. Parece piedra, pero es maná. Te bendigo en el nombre del Ruaj HaKodesh, del poder del Espíritu Santo y de la comunión del Padre. Amén. 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 Amén.